Más presentaciones, esta en el Cartagena, la del joven lateral Arnau Sola, que jugaba en el Real Murcia la temporada pasada, ahora ha cruzado el puerto de la cadena para fichar por el Cartagena, va a debutar por tanto en el fútbol profesional y también, como decía Hugo Sanz, llega para dar un paso en su carrera y convencido de que podrá disfrutar con la afición del Cartagonova. Contento también de que la afición sea algo parecida, entiendo que no entran tanta gente aquí, pero yo entiendo que también que durarán todo o hasta de hecho igual un poco más porque es otra categoría, otra exigencia y ya te digo, no me arrugaré en ningún momento, no tengo ningún tipo de presión y voy a dar mi fútbol y sea bueno o sea malo, siempre lo daré todo.